Amaristas y amantes del fútbol limpio, tengo muchas ganas de escuchar a Iturralde González, a Pavel Fernández, a Isaac Fouto y a todos y tantos, al propio Maldini y a todos aquellos periodistas, comentaristas, ex-álvitros que decían que lo del Barcelona y el caso Negre no era absolutamente nada, incluidos Rubiales, incluidos Medina Cantalejo, Clos Gómez, el propio ministro de Deportes, IZ, que dijo que el que esté libre de alguna culpa que tire la primera piedra, hoy el juez del caso Negreira abre la puerta a investigar al FC Barcelona por sobornar árbitros. Considera que existen indicios de que los ex-directivos pagaron a Enrique Negreira para que presuntamente designara a árbitros que favorecieran al club Atulbrana. Esto es una bomba absolutamente cerca al FC Barcelona y a todo lo que rodea este club desde hace más de 20 años con una corrupción continuada. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, estamos a la espera de que algún día diga algo más allá de presentarse y hacer el paripé con unas cajas que se han demostrado que no contenían ningún tipo de documento y lo poco que contenía era falso. Así también se desprende del informe de la Guardia Civil que concluye que con Negreira el arbitraje en España no fue imparcial. También el hijo de Negreira camufló las comisiones del Barça con facturas falsas de asesoramiento en proyectos de diseño. Vamos, toda una trama de corrupción absolutamente brutal a lo más parecido a la mafia italiana en España. El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que además seguro que está recibiendo unas presiones brutales, ya hubo algunas historias en casa de la jueza instructora del caso, ha emitido varias resoluciones con las que pretende aclarar si los 7.300.000 euros pagados por el FC Barcelona al excolegiado Enriquez Negreira cuando era vicepresidente del CTA ya son un delito por el simple hecho de abonarlos. En concreto, en uno de los autos señala que por el momento no se han acreditado pagos a árbitros concretos para alterar el resultado de ciertos partidos, pero sí los abonos a Enriquez Negreira que tenía poder de decisión en el CTA según el juez. Entonces, esto desmonta absolutamente, absolutamente y demuestra que mintieron y que son falsas las aseveraciones de Luis Rubiales que por esto sí tendría que dimitir. O sea, por esto tendría que haber dimitido hace mucho tiempo tanto Luis Rubiales como el propio Medina Cantalejo como Clos Gómez. Pero estamos en un país que nadie dimite y tampoco se le echa por hechos claros de presunta corrupción. En este momento recordemos que están investigados los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosel y Josep María Martomeu y dos exdirectivos del club por estos pagos al excolegiado Enriquez Negreira por delitos continuados de corrupción en los negocios en su modalidad de fraude deportivo, administración desleal y otro de falsedad de documentos mercantiles. Actuaciones tendentes a favorecer el FC Barcelona si el Ministerio Público cree que supuestamente a través de los presidentes Sandro Rosel y Josep María Martomeu el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Enriquez Negreira por ser vicepresidente del CTA para que presuntamente a cambio de dinero realizase actuaciones tendentes a favorecer el FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos para disputarse el club y así los resultados de las competiciones. Tanto el Barça como Enriquez Negreira y su hijo también investigado justificaron los pagos como tareas de asesoramiento en materia arbitral y que por eso se liquidaban facturas presentadas. Sin embargo, Hacienda consideró que estos pagos no se correspondían con la prestación real de esos servicios ya que apenas se encontró soporte documental y que solo eran una manera de camuflar posibles favores arbitrales. El juez de la causa expulsa a la Federación del caso Negreira. El titular de juzgado también ha dictado un auto en el que expulsa del sumario a la Real Federación Española de Fútbol por la vinculación que mantiene con el Comité Técnico de los Ábitros. El juez deja de esta manera fuera de la causa al organismo dirigido hasta ahora por Luis Rubiales que ha defendido de esta causa al número 2 de los árbitros Enrique Negreira diciendo que no pintaba absolutamente nada. Por lo tanto, se complica muchísimo las cosas, no solo para el propio FC Barcelona porque los hechos empiezan a florecer y la investigación está avanzando y todo apunta a esos supuestos favores arbitrales que estaban todos con un solo motivo que era beneficiar al FC Barcelona, deja fuera a la Federación Española de Fútbol por su implicación en el CTA. Por lo tanto, Luis Rubiales y Medina Cantalejo, ojo, ojo, lo que pueda aparecer en los próximos días en las investigaciones y que pueda afectar a estos dos organismos y el fútbol español está a punto de saltar por los aires y hay mucha gente mucha gente, como decíamos esta mañana entre Osasuna y Villarreal mucha gente que ha apoyado al FC Barcelona y que van a ser cómplices de este fraude deportivo. Gracias. 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 Gracias.